Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar ahora de los cambios que hubo, o que hay más que nada, en divisiones. Tenemos una nueva temporada, una actualización y llegaron muchas cositas, como modos de juego, algunos cambios como la renovación de contratos. Y uno de estos cambios fue las divisiones, la forma de clasificarte. Antes, pues tú jugabas tus partiditos, jugabas 10 partidos y depende de la cantidad, pues ascendías o descendías. Ya cambió, ya no es igual. Sí va a haber ascensos y descensos, por supuesto que sí. Pero Konami está diciendo por aquí en la descripción que en las divisiones 3, 6 y 9 no va a haber descensos en la misma fase. Probablemente cuando se termine la fase te van a regresar por ahí, no sé. Mira, yo estaba en división 1 y me mandaron a división 4. Tengo que jugar, ascender a división 3 y de ahí ya no voy a descender a división 4, sino que voy a rankear, sí, como se hacía en el PES 21, creo que era así. En PES 21, no recuerdo si en el PES 20 también, pero había dos clasificaciones. Una, una clasificación global o internacional o mundial y la otra era una clasificación local. Pues ahora así va a ser a partir de división 3, donde vas a necesitar cierta cantidad de puntos. Para ascender de división 3 a división 2 vas a necesitar 1,500 puntos. Y para ascender de división 2 a división 1 necesitas 1,800 puntos. Y eso te va a garantizar un lugar en división 1. Puedes llegar a división 1 con 1,800 puntos y ya no jugar o seguir rankeando, ¿ok? Pero bueno, ahí debes de tener cuidadito nada más con esas cuestiones. Entonces, ahora vamos a la parte de la clasificatoria. El primer lugar ahorita tiene 1960, tenemos a la casa, el cual es el subcampeón de la International Cup. Creo que, no sé por qué trae puros jugadores del Barcita, no sé si estará jugando el nuevo modo de mi liga. Ve a ver ese videíto, te expliqué cómo está el asunto ahí, el nuevo modo. Pero trae puro full Barcita, ¿no? Entonces, bueno, ok. Él es el primer lugar porque tiene la mayor cantidad de puntos. El segundo lugar tenemos a Matt Rodrigo, el cual tiene una plantilla ahí, ¿no? Normal. Después te voy a hacer un video reaccionando a las plantillas y analizando a las plantillas de estos jugadores que están en el top. Tenemos otro rombito también. Te voy a decir en qué equipo lo tiene. Vamos a analizar los directores técnicos porque utiliza un lateral, un medio centro, un extremo, un delantero, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer en otro videíto. Todas estas personas están en división 1, ¿ok? Todos ellos, si te fijas, el top 100. Aquí hay algo raro, no sé en qué se base, pero por ejemplo, el 1800 es división 1, ¿ok? El 1798 es división 1 cuando se supone que debería ser división 2 porque no ha alcanzado la meta de los 1800. Este es división 2. No sé si ya haya llegado a división 1 y luego le bajaron puntos y cambió a división 2. O sea, no lo entiendo porque el otro también es división 1 y tiene los mismos puntos que el anterior. Entonces, no lo entiendo, hermano. No sé, no sé si sea un bug o hay algo de que no le ha omitido si llegó a la otra división. La verdad es que no sé porque todavía no he pasado a división 3. Entonces, no sé bien cómo funciona. Necesito jugar para entenderlo mejor. Bueno, el caso es que todos estos, hermano, aquí hay muchísimos jugadores. El que separa el división 2 del división 3 tiene que tener 1500 puntos y la verdad es que son muchísimos. No sé, creo que le llegué como hasta 800 o algo así y nunca alcancé a los de 1500. Te voy a enseñar los porcentajes de las personas que están ahí en divisiones para que veas. Pero mira, ahí ya vamos en el 1000 y todavía faltan 168 puntos más abajo. O sea, son muchísimos, hermano, muchísimos. El caso, chicos, es que mira, ahí está el porcentaje. El 1% ya pasó, de los que estaban en división 1, el 1% ya pasó la etapa a división 3 donde ya va a empezar a rankear. Y el resto por ahí, pues ahí anda, ¿no? Ahí anda. Recuerda que no va a haber descensos en la división 3, 6 y 9. Son las que van a marcar ahí la cuestión de ascensos y descensos. Bueno, no va a haber descensos. Vas a poder seguir rankeando hacia arriba nada más. En cuanto a recompensas. Bueno, tenemos algunas recompensas. Creo yo que son nuevas. Estas tú vas jugando y te van dando las recompensas. Eso es normal. Igual, también, si garantizas tu posición en división 1, te dan las mismas recompensas. Pero esta parte no recuerdo si ya estaba o es nueva. Si al final de la fase tú quedas entre estos lugares, pues vas a recibir una cantidad de eFootball Points aquí, ¿no? Déjame en los comentarios qué te parece esta nueva clasificatoria. ¿Se te hace bien? ¿Se te hace mal? Yo creo, en mi opinión, que es mucho más competitivo. Sí. O sea, ya no es solamente llegar a división 1 y quedarte ahí. Ahora tienes que competir con el resto. Y también, otra cosa que me agrada es que dice que Konami, que pues ya los emparejamientos, el matchmaking, será más justo. Estuve jugando en otra cuenta, en la región Japón. Ahí me mandaron a división 5, era división 2. Y sí, me tocaron puro división 4, hermano. O sea, puro división 4. Nunca me tocó otro rival diferente. Y en este caso, pues no he jugado. Pero en teoría me debería de tocar división 4 y 5, más o menos. Y ya al llegar a la división 3, ahí sí, división 3, 2 y 1. Yo creo que es justo, ¿no? Porque a partir de la división 3, te repito, ya se empieza lo que es el ranqueo para la clasificatoria. Y ahí sí, ahí sí se viene lo bueno. Creo que ahora va a estar mucho más difícil ser un top, ¿ok? No va a ser tan fácil ni tan fácil llegar a división 1, porque eso depende mucho de la puntuación. Antes había personas como Bruce que hacían 2000 puntos, así era, o sea, brutal. Me tocó ver a Don Crisar batallar mucho a veces entre ese límite de los 1900, perdía. O sea, yo creo que va a ser más complicado, aparte del emparejamiento. Ahora te va a emparejar con rivales supuestamente de tu mismo nivel. Entonces, ya veremos, chicos, ¿ok? Voy a jugar, ya me voy a dar un tiempecito. Voy a tratar de brincar a división 3 y experimentar cómo está el asunto, qué rivales me tocan. Y espero que esté más divertido, ¿ok? Vamos a la próxima, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto sobre estos cambios. ¿Qué división eres? ¿Qué rivales te están enfrentando? ¿Te estarán enfrentando rivales de tus mismas divisiones? ¿De uno abajo o arriba, más o menos? ¿O de la misma? Déjame todos sus detalles en los comentarios, ¿ok? Nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego. Bye, bye, bye. Tenemos rival, chicos. Vamos, vamos a probar a Salah y a Sonaldo para ver si podemos ascender. Ok. Uy, buena, ¿eh? Buena, buena. Un botcito. De esos que se disfrazan de botcito. ¡Vamos a la! ¡Vamos! Tenemos el primero. A ver, así no es como quiero meter los goles, pero bueno, gol es gol. Uy, uy, uy. Devisalá. Vamos a la. Vamos a la. Tírasela, Sonaldo. Sonaldo. No, Abil. Bueno, en fin. Hay que asegurar ya. 2-0, chicos. Doblete de Salah. Bueno. ¡Horre, hermano! Uy, qué buena, qué buena, qué buena. Devis. Vamos. A ver, ¿dónde está Salah? No está Salah, loco. Vamos a tirar con Vieira. Así como viene. Poste. Rata, Rata Silva. No, loco, no. Cuidadito. Ahí va a tirar el pase. Perfecto. Ay, 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 ay. Sácalo de aquí. Qué error, hermano. Qué error, la pesada. La pesada. Nadie, nadie, nadie. Álava. ¿Quién entra? Uy, qué salvadota, hermano. Vamos a hacer solo el centro. Vamos a ver quién entra. Tomigasu. Gol. Auto-gol, hermano. Auto-gol. Ah, se fue el rival. Bueno, chicos. Logramos el ascenso con doblete de Salah. No pude aprovechar la habilidad. Pero bueno. Ok. En otro partido, más adelante, en otro video, te traigo ya probándolo 100%. Listo, señores. Somos división 3. Y a partir de aquí ya comienza el rankeo, señores. Ya no necesitas llegar a división 1. Ahora, para llegar a división 2 hay que hacer 1500 puntos. Si queremos llegar a división 1, tenemos que hacer 1800 puntos. Lo cual, pues, es casi casi imposible para nosotros. No sé cuántos son los puntos que te dé por victoria. La verdad es que a lo mejor van a ser los mismos. Entre 30 a 15, dependiendo. La única buena noticia es que ya estando en división 3, ya no hay descensos. Por lo tanto, pues, ya nos vamos a quedar ahí. Perdamos, ganamos, lo que sea. Ahí nos quedamos. Pero si llegamos a la otra meta, pues, vamos subiendo ya divisiones. Ok. Hasta aquí dejo este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.